Yo te puedo aportar una firma, pero el dinero no te puedo aportar porque no tengo. Mira, no te preocupes, nosotros no estamos pidiendo nada en el momento. La donación es a partir de septiembre, es por tarjeta, no estamos pidiendo efectivo. No uso tarjeta, no tengo televisión, o sea, es nomás. Bueno, mejor, mejor, la verdad. Yo si no trabajás en Greenpeace no me entero de absolutamente nada porque no miro tele. No sé durante cuánto tiempo voy a tener electricidad en mi casa. Ah, sos re bohemio. Sí, lo único que tengo ahí son cuadros que pinto yo y escritos. Ah, sos pintor. Entre otras cosas pinto. No, bueno, pero esas son... ¿Pero como hobby o...? No, 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 laburo, laburo de verdad. Qué copado, buenísimo, re interesante. Bueno, igual alguna red social usás, internet. Bueno, ahí nos buscás, como Greenpeace Argentina. Y por ahí ves algo de lo que me está diciendo, que yo no puedo decirte nada porque no tengo idea. Pero por ahí ves algo de eso. Acerca de eso. Nos buscás en Greenpeace Argentina, en cualquier red. ¿Estás trabajando como voluntaria? ¿Cómo? ¿Estás trabajando como voluntaria? No, ahora en este momento no. ¿Ah, no? En este momento no, porque tenemos dos. Los voluntarios y los que no. Los que mantienen la ONG. ¿Estás con sueldo? En todo el tiempo, digamos. Porque se necesita gente que está trabajando esto. Sí, sí, sí. No, pero es que no te estabas juzgando. Te preguntaban.